¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a mi canal Esoterismo Ayuda Espiritual, los saludos a su amigo Roberto. ¿En cuantas ocasiones nos hemos sentido tristes, depresivos, de mal humor? En fin, con emociones negativas, ya sea por algún problema, situación angustiosa, desamores, etc. Es por eso que en esta ocasión les mostraré un ritual para tener el don de la alegría y podamos purificar nuestro ser. Veamos cuáles son los elementos que vamos a utilizar para este ritual. Los elementos que vamos a utilizar son, tres veladoras azul celeste, un saumerio, un plato blanco extendido, alumbre en piedra pequeña, sal de grano, azufre en polvo, agua bendita, alcohol alcanforado, esencia de ámbar, esencia de mirra, esencia de lavanda, esencia de eucalipto, un palillo y cerillos de madera, y la oración para el don de la alegría. Esta oración la podrán encontrar en mi blog, dejo el link en la descripción del video. Ya que tengamos los elementos, lo primero que vamos a tomar es nuestra vela color azul celeste, y en la parte superior, alrededor del pavilo, como ya lo he mencionado en videos anteriores, vamos a dibujar, o a trazar más bien dicho, un triángulo equilátero, lo más perfecto que se pueda, y alrededor del triángulo vamos a escribir nuestro nombre completo, sin abreviaturas. Ya que hayamos trazado el triángulo equilátero, y nuestro nombre completo, alrededor del pavilo, vamos a tomar el agua bendita, y lo vamos a untar en toda la superficie. Enseguida vamos a tomar el saumerio, y en él vamos a poner la piedrita de alumbre, que sea pequeña. De igual forma, vamos a tomar un poco de ruda, seca, y lo vamos a colocar dentro del saumerio. Asimismo, vamos a ponerle tres gotitas de esencia de ámbar. Tres gotitas de esencia de lavanda. Tres gotitas de eucalipto. Y tres gotitas de esencia de mirra. Ya después, le vamos a vertir, un poco de alcohol alcanforado. Ya que hayamos hecho lo del saumerio, vamos a tomar la sal de grano, y el azufre en polvo. Y vamos a mezclar el azufre con la sal. Habiendo hecho esto, vamos a tomar el saumerio, y con los cerillos de madera lo vamos a encender, con mucho cuidado. Esto es para que nos acompañe, en todo el ritual. Después vamos a tomar algo de agua bendita. Nos trazamos una cruz en la frente. Y decimos, en el nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, que tu gracia y protección invada a tu Hijo, y decimos nuestro nombre completo. De ahí entonces, comenzamos a limpiarnos. Desde la cabeza, hacia los pies. Siempre de arriba hacia abajo, como lo he mostrado en mis videos anteriores, todo el cuerpo. En lo que nos estamos limpiando, debemos de rezar la oración del don de la alegría. Como se los dije anteriormente, esta oración la podrán encontrar en mi blog. Dejo el link en la descripción del video. Ya que nos hayamos limpiado, vamos a tomar la veladora, y la vamos a poner en medio, en el centro del plato extendido. Vamos a tomar un poco de ruda, y vamos a poner encima de la veladora. Después, le vamos a vertir, tres gotitas, de esencia de ámbar. Tres gotitas, de lavanda. Y vamos a poner, tres gotitas, de eucalipto. Y tres gotitas, de esencia de mirra. Habiendo hecho esto, vamos a tomar la sal de grano, que ya está mezclada con el azufre, y alrededor de la veladora, vamos a formar un círculo, en dirección de las manecillas del reloj. Ya que ya hemos hecho el círculo de la sal, con el azufre, antes de encender la veladora, debemos de decir la siguiente oración, que ya en videos pasados, la he dicho. Debe de ser tres veces. Esta no es una antorcha, es el espíritu bendito de... Y decimos nuestro nombre completo. Esta no es una antorcha, es el espíritu bendito de... Su nombre completo. Nuevamente. Esta no es una antorcha, es el espíritu bendito de... y procedemos a encender la veladora. Y procedemos a encender la veladora. Pues amigos, esto sería todo. Cuando se termine la primera veladora, o cuando veamos que ya se va a terminar, hacemos el mismo ritual con la segunda, y así mismo con la tercera, sustituyendo únicamente la veladora. El círculo se debe de dejar hasta que se termine el proceso de las tres veladoras. También es importante recordarles que deben de rezar todos los días, en lo que dura todo este proceso de las tres veladoras, la oración del don de la alegría. Como se los dije anteriormente, esta oración la podrán encontrar en mi blog. El link está en la descripción del video. Si les ha gustado este video, les pido de favor que le den pulgar arriba y que lo compartan con sus amigos. Que se suscriban a mi canal para que sigan recibiendo este tipo de material en cuanto yo lo suba. Aún así, si tienen alguna duda o pregunta, me la pueden hacer aquí en mis comentarios, o en mi página de Facebook, o mi blog. Este es mi canal, Esoterismo Ayuda Espiritual. Que Dios los bendiga, y hasta la próxima.